¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bueno, este vídeo ya no sé cómo llamarle ni cómo hacerlo porque en principio quería hacer un outfit pero luego dije, no tengo nada interesante que enseñar no llevo nada especial pero lo que sí quería enseñaros es la sudadera entonces, en resumen, os voy a enseñar la sudadera y bueno, si queréis os enseño lo que llevo y lo demás pero lo que os quería enseñar en este vídeo es la sudadera ¿Por qué os quería enseñar la sudadera? porque me la hice una chica que tiene una web que se llama tramadora.com que por aquí la veis y que yo la veía en Twitter y por Facebook y así y un día pues viendo que también hacía sudaderas dije, me tengo que pedir una y nada, hablé con ella y me pedí una tiene varios modelos, podéis pedir colores, diseños por ejemplo, le decís, quiero que tenga un gato y un conejo pues ella os diseña un gato y un conejo os envía varios modelos y elegís y luego ella os la decora, la sudadera y la tenéis a vuestro gusto yo elegí personalmente uno que ya estaba medio hecho y le añadí un gato, ¿vale? os voy a enseñar lo que es la sudadera esta es la sudadera es así como un rosa salmón un color coral, así tal y lo guay es que pone soy videoblogger y lleva un gato negro colgando lo de vlogger ya lo tenía otra sudadera que tenía ella allí en la web y yo le añadí lo de video, videoblogger y le añadí el gatito negro que podéis ver qué mono es es mi uto colgado buenísimo y esta es la sudadera tiene aquí estos dos bolsillitos tiene capucha y es finita no es que sea súper gorda sino que es una sudadera fina que a mí me encanta este tipo de sudaderas porque no me gusta mucho pasar calor ni ir así agobiada con ropa entonces este tipo de sudaderas son las que más me gustan y esta es la sudadera que ella me hizo hace auténticas preciosidades podéis ir a verla en la web y nada, yo quería enseñaros esta porque es que me encanta es súper mona, es muy yo y en realidad os quería hacer el outfit entero pero como veis, mirad llevo unos vaqueros vale, con ella y luego llevo los sneakers estos, veis de Isabel Marant que esto no es manera de hacer un outfit pero bueno que llevo los sneakers y unos vaqueros y no llevo nada más así que digas tú haz un outfit porque vas estupenda no pero quería enseñaros la sudadera así que otro detalle a tener en cuenta es el envío lo envían esta caja que es una caja dura que de ninguna manera se va a estropear el producto que venga adentro es una caja muy mona que además está aquí bordadita y lleva un sello de hecho a mano que a ver a lo mejor es una tontería como venga el caso es que venga bien pero la presentación dice mucho y que tengan estos detalles y que lo envasen lo envuelvan bien para que nos diga perfectos es un punto a su favor así que un 10 a la cajita una cartita y me pone que os comente que tenéis un 10% de descuento si al hacer el pedido introducís mi nick o sea Baby Kitty Shakira que os lo escribo por aquí si cuando hagáis un pedido pues ponéis eso os da un 10% de descuento me lo dijo porque bueno me conocía de aquí de Youtube y tal y entonces pues siempre es bueno hacer estas ofertas así que nada si os gusta o si que os gusta algo de la web collares, pulseras hace de todo pues eso que sepáis que tenéis ese 10% durante dos semanas va a durar y nada más que estoy muy contenta con mi sudadera y que quería enseñarosla así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente chao